¿Qué es el manejo anestésico del paciente con fisiología de Fontán en cirugía no cardíaca? Bueno, a modo de introducción y uno de los motivos por los cuales está motivado este Ateneo es que los pacientes con fisiología de Fontán se van a presentar más a menudo en nuestros quirófanos para cirugía no cardíaca. Se calcula que hay aproximadamente 70.000 personas en el mundo viviendo con esta fisiología y que se duplicará en los próximos 20 años este número. La sobrevida de los pacientes con fisiología de Fontán ha ido aumentando desde los primeros años en los cuales se realizó esta cirugía. Y actualmente sabemos que el 91% de los pacientes llegarán a los 10 años, el 84% de los pacientes llegarán a los 20 años y a los 30 años según la serie llegarán entre el 43% y el 65% de los pacientes. Y además se calcula que el 85% de los pacientes operados en la actualidad alcanzarán los 30 años. Este panorama hace que al sobrevivir más estos pacientes puedan necesitar ser sometidos a diferentes tipos de cirugía. La sobrevida ha ido aumentando en parte a la mejora de la técnica quirúrgica, a la selección de los pacientes que son candidatos a este tipo de procedimientos y al manejo, ya sea perioperatorio y al manejo clínico a largo plazo. Como es un tipo de fisiología particular, es importante tener algunos conocimientos para sobre todo no empeorar desde el manejo anestésico el aparato cardiovascular de estos pacientes. Un breve repaso de la historia, cómo surgió esta técnica quirúrgica, se inicia en el año 71 por el cirujano Fontaine en Francia y por el doctor Kreutzer acá en Argentina en el año 73. Ellos en forma simultánea pero independiente publicaron estos dos trabajos en los que encontraron una forma de paliar la atresia tricuspidia. Esto está originado para tratar esta patología. Tiene algunas diferencias importantes con la técnica que se realiza hoy en día. Vamos a ver si se ve el puntero acá. En su momento esta fue una cirugía paliativa y deada en una sola fase. Como vamos a ver después, hoy en día se hace en dos o en tres estadios. Ellos lo idearon directamente en uno, los resultados no fueron los mejores, por eso se fue desarrollando hacia la técnica que se usa hoy en día. En el trabajo de Fontaine, que está publicada en el 73, se ve que la anastomosis entre la vena cava superior y la arteria pulmonar era hacia la arteria pulmonar derecha únicamente y a su vez realizaban una anastomosis entre el atrio, la aurícula, y la pulmonar izquierda o el tronco de la pulmonar. Por otro lado, el trabajo de Kreutzer, la técnica quirúrgica que ellos realizaban era anastomosar directamente la aurícula al tronco de la pulmonar. Lo realizaban de esta manera porque ellos creyeron que era beneficioso utilizar la fuerza contractil de la aurícula para impulsar la sangre hacia el circuito pulmonar, pero a medida que fueron pasando los años se dieron cuenta de que las aurículas se dilataban, la fuerza contractil se perdía y en lugar de ayudar a la circulación pulmonar lo que hacía era empeorar el funcionamiento del sistema. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? La indicación a modo general son las patologías en las cuales una reparación biventricular es imposible, o sea, hay una ausencia o hipoplasia severa de algún ventrículo. Las dos patologías más frecuentes son la atresia tricuspidia, en la que el ventrículo no desarrollado es el derecho, y el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico debido a atresia mitral o atresia o estenosis abórtica severa, en la cual el ventrículo no desarrollado es el ventrículo izquierdo. Si bien estas son las más frecuentes, vemos que la lista es amplia, y como decíamos, son patologías en las que un ventrículo no va a poder cumplir su función. Y aclaramos de vuelta que todas estas técnicas quirúrgicas son paliaciones, y ninguna es correctora del defecto congénito, sino que se hacen en etapas para paliar la patología. Hoy en día lo que se hace son tres etapas para lograr finalmente una circulación en serie con un ventrículo que eyecte el flujo sistémico, y el flujo pulmonar va a quedar dependiente del retorno venoso. Este es un punto importante para tener en cuenta, y que vamos a insistir más adelante. El flujo pulmonar no tiene lo que sería una bomba subpulmonar que lo eyecte, sino que es dependiente completamente del retorno venoso. Como decíamos, se realiza en etapas. La etapa 1 depende, la técnica quirúrgica va a depender de qué patología tenga el paciente. Habitualmente se realiza entre los primeros 14 días de vida, y el objetivo de esta etapa es proveer un flujo pulmonar adecuado y un flujo sistémico adecuado, y que los dos no tengan obstrucción. Vemos acá en las imágenes un ejemplo clásico de un tipo de izquierda que no está desarrollado, el corazón de izquierda hipoplásico, y lo que se realiza es la cirugía de Norwood, donde se reconstruye el tracto de salida del ventrículo, se realiza una nevaorta, y para proveer el flujo pulmonar, lo que se realiza hoy en día con más habitualidad, es la técnica de sano, donde se construye una anastomosis entre el ventrículo, en este caso derecho, y la arteria pulmonar para proveer ese flujo. Como decíamos, en este estadio la circulación es en paralelo, y tiene que ser un tipo de circulación que se puede sostener durante muy poco tiempo, porque al estar en paralelo el ventrículo está permanentemente sobrecargado de volumen, y se va a desarrollar una anastomosis progresiva, y el objetivo de esta etapa es que el paciente se desarrolle, que crezca, y como vamos a ver, que las resistencias pulmonares vayan bajando en este caso. Es un periodo de alta mortalidad, y bueno, como decíamos, en el corazón izquierdo hipoplásico, la técnica es el Norwood sano, o la técnica híbrida, que está representada en esta imagen, donde se realiza en general en pacientes que no están en condiciones de ser sometidos a este tipo de cirugía, es una cirugía bastante menos invasiva, en la cual se realiza una, se coloca un estén, un estén en la pared, en el tabique auricular, un estén en el dulce, y se realiza un mando intrimonar para limitar el curvo. La aurícula y el dulce. En caso de la atresia tricuspidia, en esta etapa, depende de qué técnica se va a realizar, flujo pulmonar que tenga el paciente. Según el tipo de atresia tricuspidia, el flujo pulmonar puede estar aumentado, o disminuido, en caso de que esté aumentado, se realiza el banding de la arteria pulmonar, en caso de que esté disminuido, una anastomosis, o hay algunos tipos de atresia tricuspidia, donde hay ciertos grados de estenosis pulmonar que va a limitar algo el flujo y permite que el paciente llegue a la segunda etapa sin necesidad de realizar algún tipo de intervención como etapa 1. Bueno, en cuanto a la segunda etapa, de la paliación, es el lilen bidireccional o la anastomosis cabo pulmonar superior, y como su nombre lo indica, es una anastomosis entre la vena cava superior y la arteria pulmonar. En general se realiza sobre la cara superior de la arteria pulmonar derecha y se lo conoce como bidireccional porque el flujo de sangre de la vena cava superior va a ir direccionado hacia las dos arterias pulmonares, hacia las dos ramas pulmonares. A diferencia de lo que veíamos en el trabajo publicado por Fontan, en el 73, donde la vena cava superior se anastomosaba directamente a la arteria pulmonar derecha. Se realiza entre los 4 y 6 meses de edad, idealmente, momento en el que las resistencias vasculares pulmonares son lo suficientemente bajas como para permitir el flujo desde la vena cava superior hacia el circuito pulmonar. Una vez realizada esta etapa, el mayor efecto beneficioso que tiene es que se reduce la carga de volumen al ventrículo y con esta reducción de la carga comienza un remodelado del ventrículo. ¿Qué significa que comienza el remodelado? Que ese ventrículo se va haciendo cada vez más complaciente y más apto para la etapa final. Y a su vez, se da tiempo a que las resistencias vasculares pulmonares sigan bajando lo suficiente como para ser candidato el paciente a recibir el flujo venoso completo. Bueno, la saturación de estos pacientes en este estadio va a ser entre 80 y 85. porque evidentemente el retorno venoso sistémico no va a pasar completamente por la circulación pulmonar sino que queda todo el flujo proveniente de la vena cava inferior. O sea, tenemos un grado de yunc y la saturación va a ser entre 80 y 85. Es importante destacar que en este periodo, en el periodo de Glenn, los pacientes están mucho más estables que en el periodo anterior y es un momento muy oportuno para realizar algún tipo de cirugía selectiva. O sea, estos pacientes pueden llegar a kilófano para algún tipo de cirugía no cardíaca, ya que, como vemos, la circulación proveniente de la vena cava inferior va a regresar al circuito sistémico, o sea, gran parte de ese gasto cardíaco no va a tener que pasar por la circulación pulmonar, así esto a la hora del manejo anestésico. Si bien, como vemos, son pacientes que están algo desaturados, nos puede presentar algún tipo de beneficio en cuanto a esto. Otro punto importante a destacar es lo que se conoce como el circuito cabo pulmonar cerebral, ¿sí? Vemos que el circuito, el flujo sanguíneo cerebral va a drenar en la vena cava superior y eso va a eso va a generar este circuito cabo pulmonar cerebral en el que cierto grado de hipercambia, esto es importante también para el manejo, va a beneficiar el gasto cardíaco, ¿sí? Al generar vasodilatación cerebral y eso favorece el flujo en la vena cava superior. Por último, la tercera etapa, ¿sí? La etapa de Fontano, la anastomosis cabo pulmonar total. Es la tercera etapa de este tipo de cirugías. Se realiza entre los 18 meses y los 3 años de edad, ¿sí? Y el requisito fundamental para que esta cirugía se pueda, para que este estapa, para que este estadio se pueda llevar adelante, ¿sí? Es que las resistencias pulmonares bajen lo suficiente y que el buen remodelado y que el ventrículo tenga un buen remodelado hacia esta etapa, ¿sí? O sea, ¿cuál es el indicador de que el ventrículo está bien remodelado y que las presiones de fin de diáctole sean bajas, ¿sí? Esto es importante para tener un buen gradiente de flujo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay varias formas, ¿sí? de realizar este tipo de cirugía. Las que hoy en día más se realizan son el túnel lateral, ¿sí? Donde se reconstruye con parte de la aurícula y un injerto el flujo desde la vena cava superior hacia la arteria pulmonar. Y la otra técnica de elección hoy en día es hacer un tubo de goreces y hacer una anastomosis entre la vena cava inferior y la arteria pulmonar sin tocar la aurícula. Los posibles beneficios que tiene no tocar la aurícula a largo plazo son la disminución de la incidencia de arritmias. En estos pacientes la circulación ya va a ser completamente en serie, ¿sí? No tenemos ninguna parte de circulación en paralelo sino que todo en serie. La saturación de estos pacientes puede ser cercana a la normal. Si bien pueden tener algún grado de saturación lo normal es que tengan más de 90 entre 90 y 95 o incluso más y ese cierto grado de saturación se puede deber al que el flujo al retorno venoso del seno coronario se realiza directamente sobre la circulación sistémica. Y otro posible punto de origen de saturación es que estos tubos habitualmente esto depende del tipo de paciente o técnica quirúrgica que decía el centro se deja una fenestra también esto lo vamos a ver más adelante la fenestra implica una comunicación entre el tubo y la aurícula o la aurícula comunicada. de esa fenestra también puede implicar cierta cantidad de sangre si lo pasa directamente desaturada al circuito sistémico. Bueno para hablar un poquito de la fisiología y ya ir comprendiendo qué tenemos que hacer y qué no en este tipo de pacientes este artículo publicado en especie la verdad que es bastante claro por ejemplo este diagrama de cómo queda compuesto el sistema circulatorio después del tercer estadio de la paliación vemos en este caso el ventrículo único que eyecta la sangre la sangre debe pasar por la resistencia vascular sistémica frena en el lecho venoso y desde el lecho venoso la presión ejercida en este caso el flujo venoso debe superar la resistencia vascular pulmonar y regresar a la aurícula única que este flujo sea posible se debe a que hay un gradiente transpulmonar o sea o sea que de este lado hay más presión que en el lado ventricular la ecuación que define el gradiente transpulmonar entonces es la PVC menos la presión auricular entonces que nos va a determinar que este flujo que hay desde el circuito venoso atravesando la resistencia vascular pulmonar pueda llegar a la aurícula y le quitarse por el electrículo que tengamos buena presión o presiones altas en el lecho venoso sobre todo generadas por la precarga también por el tono venoso que las resistencias vasculares pulmonares a vencer sean lo suficientemente bajas y que en la aurícula y en el ventrículo único sean receptivos de todo ese volumen que va a ser deyectado o sea que la presión ventricular sea buena con buena relajación que no haya disfunción valvular y sobre todo que haya también digo que haya ritmo funcional todas estas son condiciones necesarias para que este sistema funcione tenemos problemas en el lecho venoso ya sea disminución de la precarga o una gran venodilatación si tenemos aumento de la resistencia vascular pulmonar o si tenemos algún problema en el ya sea en la función ventricular o valvular este sistema se va a ver severamente afectado como vemos para que el gradiente transpulmonar funcione las presiones venosas van a ser elevadas esto va a tener una repercusión clínica en el paciente sobre todo a largo plazo que también vamos a tener que tener en cuenta en el manejo anestésico bueno algunos diagramas que también me ayudaron bastante a comprender cómo funciona este sistema este otro artículo sobre la fisiología de la circulación de Fontán a la izquierda este diagrama donde matiza todo el sistema vascular saliendo del ventrículo si retornando esta sería una circulación normal retornando al ventrículo derecho y inyectándose la arteria pulmonar y volviendo en el caso de los pacientes con circulación de Fontán vemos que hay un solo ventrículo o sea no está esta bomba acá sino que lo que ejerce función de bomba para el lado derecho de la circulación es la propia presión venosa central y por último abajo vemos cómo a medida que pasan los años en este tipo de pacientes las presiones venosas se van elevando la presión en la arteria pulmonar también se va elevando y las presiones en la aurícula se van elevando estos son todos signos de que el sistema está comenzando a fallar esto inevitablemente va a pasar en todos los pacientes con circulación de Fontán y vemos esquematizado también cómo en el grosor de estas líneas ellos representan el gasto cardíaco total vemos cómo a medida que las presiones venosas centrales y las presiones pulmonares van aumentando el gasto va disminuyendo tenemos por otro lado este otro esquema representa las diferentes resistencias que debe superar la circulación y vemos como el punto crítico del sistema la resistencia vascular pulmonar esto que implica que de ese punto que sería acá el punto más estrecho de este esquema de tipo de relojes de arena de este punto hacia arriba vemos cómo la circulación se estanca y de ese punto hacia abajo cómo el gasto cardíaco si esto si esta resistencia está muy aumentada cómo el gasto cardíaco va a estar disminuido por otro lado vemos este otro esquema que representa el gasto cardíaco y la fracción de eyección y en diferentes tipos de pacientes paciente normal paciente con presión pulmonar baja media y alta y vemos cómo en el caso extremo los pacientes con resistencias vasculares pulmonares muy altas aunque vaya aumentando la fracción de eyección el gasto cardíaco no mejora y esto esto se debe a lo que decíamos antes que si esta resistencia está muy aumentada el flujo no hay forma de que aumente o sea no hay forma que aumente el gasto cardíaco aunque de este lado uno le ponga más energía a la goma en este caso que aumente la fracción de eyección o la resistencia o sea el aumento va a ser muy limitado en el tiempo básicamente no le llega flujo bueno y el último punto en cuanto a la fisiología hablábamos de la posible acción de una fenestra el tubo que conecta la vena inferior con la arteria pulmonar y decíamos que se puede realizar en pacientes de alto riesgo si estos pacientes de alto riesgo podrían ser pacientes con presiones pulmonares altas con gradientes altos o con mala función ventricular y la función que cumple la creación de la fenestra es de válvula sabemos que ante aumentos bruscos de la resistencia vascular pulmonar a través de esa fenestra el flujo puede escapar hacia la circulación sistémica esto que va a ser asegurar cierto grado de gasto cardíaco a expensas de que sea sangre desaturada pero nos asegura algo de gasto en casos de aumentos bruscos de la resistencia vascular pulmonar la contra que tiene este tipo de la contra que tiene crear una fenestra digamos es el riesgo de embolia sistémica y que la sangre que va a llegar hacia distal va a ser sangre desaturada pero como decíamos hay centros donde se hace de rutina centros en los que no eso que queda a decisión del equipo quirúrgico si se vio que la creación de la fenestra disminuye lógicamente algo la presión venosa y esto lleva a que los tiempos de estadía hospitalaria sean menores sobre todo debido a que los pacientes requieren menos tiempo de adenaje pleural vemos esquematizado como a medida que el tamaño de la fenestra aumenta la desaturación es mayor pero el gasto cardíaco si aumenta y la presión venosa como decíamos diminuye bueno hasta ahí un poco la la fisiología que rige el funcionamiento de este tipo de sistema ya hablando más de los pacientes y de los pacientes en quirófano se sabe que el riesgo perioperatorio está elevado que entre el 12 y el 30% de los pacientes con circulación de Fontán van a presentar complicaciones perioperatorias con una mortalidad hasta el 17% y los reportes de paro cardíaco en pacientes pediátricos en quirófano de todos los pacientes que tuvieran paro cardíaco el 13% son en pacientes con ventrículo único o sea tenemos que tener presente que estos pacientes van a tener más riesgo que otro tipo de pacientes este trabajo publicado también en anestesia analgesia en el año 2016 por el doctor Faraoni de Boston ellos desarrollaron a través de la revisión retrospectiva de historias clínicas desarrollaron esta lista de factores de riesgo independientes de mortalidad en pacientes con cardiopatías congénitas en cirugía no cardíaca y encontraron que hay 8 8 variables que determinan que estos pacientes tengan riesgo de mortalidad aumentada 1 es que tengan ventrículo único en cualquier estadio de la paliación ya sea en el estadio 1 en el estadio 2 o en el estadio 3 que tengan algún tipo de patología con ventrículo único aumenta el riesgo perioperatorio de muerte llegaron a estas conclusiones analizando 4300 pacientes como decíamos identificaron 8 variables además de ser pacientes con ventrículo único otras variables importantes son como pacientes que ingresan con ventilación mecánica que tiene un riesgo que suma 4 puntos en este caso pacientes con falla renal pacientes que hayan tenido paro cardíaco perioperatorio pacientes con soporte inotrópico que hayan tenido una cirugía previa en los últimos 30 días procedimientos de emergencias o con cardiopatía severa a partir de esta lista ellos desarrollaron este score donde si se suma menos de 3 puntos el riesgo es bajo de 4 a 6 es mediano y más de 7 el riesgo es alto analizando también estos pacientes encontraron que los pacientes con ventrículo único tienen riesgo aumentado independientemente del estatus funcional con el cual lleguen a la cirugía y no hallaron diferencias y esto me pareció llamativo según el tipo de cirugía o sea todos los pacientes con ventrículo único tuvieron el riesgo aumentado independientemente del tipo de cirugía bueno para ir viendo ya que manifestaciones clínicas vamos a ver en estos pacientes este artículo publicado por la revista de la AJA en 2019 es una revisión bastante extensa del estado clínico aparato por aparato y todas las manifestaciones que se van a encontrar en los pacientes con ventrículo único aclara antes de empezar a hacer el detalle por sistema que la mayoría de las manifestaciones clínicas se deben se deben a las presiones altas venosas a las que crónicamente van a estar sometidos estos pacientes y a cierto grado de bajo gasto cardíaco estas dos cuestiones fisiológicas son las que van a determinar la mayoría de las manifestaciones clínicas vamos a ir resumiendo algunas de las que tienen más implicancia anestésica o perioperatoria en cuanto al estatus cardiovascular tenemos que considerar siempre antes de dormir a estos pacientes que van a tener baja reserva cardiovascular ¿sí? y cómo va a estar manifestado en los pacientes o que podemos indagar nosotros es sobre todo la capacidad de ejercicio el 50% de los pacientes con circulación de Fontan tienen la capacidad de ejercicio disminuida y se sabe también que los pacientes que tienen un ventrículo derecho ¿sí? tienen peor estatus o sea los pacientes que por ejemplo su patología de base es un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico si bien no está claramente demostrado que a largo plazo tengan mayor mortalidad si durante su durante su vida van a tener peor estatus cardiovascular también son pacientes que tienen arritmias auriculares muy frecuentes y hasta el 75% de los pacientes tienen algún tipo de arritmia auricular y como veíamos el ritmo sinusal en estos pacientes es importante para sostener el sistema entonces arritmias son en general muy poco toleradas pueden requerir cardioversión eléctrica y cierto grado de antiagregación y anticoagulación también pueden tener otras alteraciones eléctricas cardíacas como bloqueos auriculo-ventriculares o disfunción del nóbulo sinusal pero por lejos las arritmias auriculares sobre todo las taquiarritmias son las más frecuentes en cuanto al sistema respiratorio son pacientes que en general hasta el 90% van a tener un patrón respiratorio restrictivo esto se debe a varias causas puede ser debido a patología espinal son pacientes que tienen mayor incidencia de enfermedad de la columna a parálisis frénica debido a que son sometidos a varias cirugías torácicas a la debilidad muscular generalizada causada por la insuficiencia cardíaca a hipoplasia pulmonar o a toxicidad pulmonar por algunas drogas por ejemplo la amiodarona otra manifestación respiratoria de estos pacientes es la bronquitis plástica muy conocida y se da la acumulación de material proteico por congestión venosa sobre todo en la vía aérea pequeña la clínica que van a manifestar es de obstrucción con tos y espectoración y en general tiene una muy mala respuesta al tratamiento se ha probado con broncohidratadores con esteroides con fisioterapia pero ninguno tiene una buena respuesta y en casos más graves esta acumulación de material proteico puede ser lo suficientemente importante como para generar obstrucciones bronquiales de vía aérea más grande y requerir broncoscopía esto puede ser una de las causas que traigan a los pacientes a quirófano otra manifestación es la hipertensión pulmonar todos los pacientes con circulación de Fontán inevitablemente van a tener un aumento de la presión pulmonar progresivo a medida que avanza su vida y se cree que está debido a que el flujo en realidad la falta de flujo pulsátil es el origen de este aumento sostenido de la presión pulmonar el flujo pulsátil estimula la síntesis de óxido nítrico y recluta unidades vasculares y favorece el crecimiento vascular como veíamos el flujo en estos pacientes no es pulsátil sino que depende completamente del retorno venoso es un flujo continuo la pérdida del flujo pulsátil es lo que va a llevar a la o sea la fisiopatogenia de la hipertensión pulmonar y por otro lado a nivel respiratorio tenemos el desarrollo de ramas colaterales de nuevo por falta de flujo pulsátil y se cree también que el desarrollo de colaterales es debido a la falta de irrigación pulmonar directamente proveída de un factor hepático estas colaterales también van a aumentar el yunto o sea el paciente con Fontan puede tener cierto grado de saturación por el desarrollo de estas ramas colaterales bueno a nivel renal hepático y digestivo pueden ser pacientes que tengan insuficiencia renal crónica esto debido al bajo gasto cardíaco y a la congestión venosa hasta el 10% de los pacientes a los 13 años pueden desarrollarla y el 50% de los pacientes a los 26 años importante tenerlo en cuenta a la hora de llevar adelante una anestesia sobre todo con el manejo de drogas de fluidos a nivel hepático son pacientes que pueden desarrollar la hepatopatía asociada a Fontan de nuevo la fisiopatogenia es por congestión venosa y en casos extremos puede llevar hasta la fibrosis y la cirrosis hepática como lo vamos a ver manifestado con asitis alteraciones del metabolismo y hasta por coagulopatía hay algunas drogas que pueden acelerar estos procesos como la medarona y el bocentan drogas que habitualmente reciben estos pacientes y por último a nivel digestivo son pacientes que van a desarrollar enteropatías perdedoras de proteínas también debido a la congestión venosa y se van a manifestar con hipoalbuminemia diarrea dolor abdominal asitis y diferentes tipos de derrame como pleolar hipericárdico y es importante tener en cuenta que pueden tener cierto grado de difunción inmune y de difunción hemostática todo por pérdida de proteínas a nivel digestivo es un factor de muy mal pronóstico si un paciente con Fontan que desarrolla esta enfermedad inevitablemente su sistema está mal funcionando a nivel hematológico si los pacientes con Fontan están en un estado protrombótico permanente si esto se ve a déficit de factores anticoagulantes por lo que veíamos antes si a nivel digestivo se pierden por ahí a activación plaquetaria a la polisitemia a la alteración de la fibrinolisis y al daño endotelial asociado a la éstasis venosa a la éstasis venosa producido por el aumento sostenido de la presión venosa central tenemos varios factores que van a llevar a que estos pacientes estén en estado protrombótico es una causa evidentemente muy frecuente de morbilidad y mortalidad y hay que destacar que los análisis de laboratorio tradicionales no nos van a ayudar es más nos pueden confundir a la hora de tener en cuenta este punto porque pueden tener los análisis habituales prolongados podemos interpretarlo en un sentido completamente incorrecto hay que tener en cuenta que son pacientes en estado protrombótico y que nos van a llegar a quirófano habitualmente con alguna droga ya sea antiagregante o anticoagulante en general están medicados con aspirina y los anticoagulantes orales tradicionales se reservan para pacientes de alto riesgo de mayor edad o con episodios previos de trombosis los nuevos anticoagulantes orales en pediatría siguen en estudio o sea es menos probable que nos lleguen a quirófano siguen pacientes adultos y está ampliamente demostrado que algún tipo de profilaxis trombótica tienen que recibir estos pacientes los eventos trombóticos disminuyeron a menos de la mitad con la administración de alguna droga bueno ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes en quirófano? me basé en estas dos guías para la parte final de la charla una publicada en la revista de anestesia cardiotorácica en abril de 2021 y la otra en anestesiology en 2019 donde hacen una revisión de qué tenemos que tener en cuenta a la hora del manejo en quirófano de estos pacientes son las dos bastante sintéticas y bastante interesantes ¿qué nos dicen sobre la evaluación preoperatoria? tenemos que saber cuál es la cardiopatía de base del paciente y cuáles fueron los estadios que fue realizando a medida que avanzaba su vida no es lo mismo un paciente como decíamos que tenga ventrículo derecho a un paciente que su ventrículo único originalmente sea el ventrículo izquierdo eso hay que tenerlo en cuenta tener en cuenta si tiene fenestra o no si tuvo fenestra y la cerraron de alguna manera si se cerró sola eso es importante verificarlo en la historia clínica son pacientes que probablemente tengan algún tipo de marcapasos y es importante si el paciente se comunica o con la familia saber cuál es su actividad habitual si puede realizar cierto grado de actividad física o no si se mueve si juega si come normalmente toda su actividad diaria es importante saber de qué manera la realiza en cuanto a la medicación como decíamos son pacientes que van a recibir algún tipo de profilaxis para la trombosis en general aspirina y anticoagulantes orales y en cuanto a la suspensión o no de este tipo de medicación se evaluará en forma multidisciplinaria con el equipo de cardiólogos y de cirujanos si el riesgo o beneficio de suspenderlas si es beneficioso suspenderlas o no por otro lado son pacientes que van a recibir habitualmente algún tipo de vasodilator pulmonar y en caso de que lo reciban es importante que lo reciban hasta el día de la cirugía y no suspenderlos en cuanto a estudios previos a verificar antes de ingreso a quirófano laboratorio completo el ecocardiograma es importante tenerlo y estas guías recomiendan que sea dentro de los 6 meses previos a la cirugía y sobre todo verificar en el ecocardiograma la función miocárdica y la función valvular además obviamente que esté el sistema permeable y en cuanto a indicar o no cateterismo cardíaco previo a la cirugía está discutido si se cree que se podría beneficiar de cateterismo cardíaco diagnóstico previo a la cirugía pacientes que en los cuales su estatus funcional ha cambiado evidentemente en el en el último tiempo si no no estaría indicado bueno en cuanto al ayuno preoperatorio si bien en todos los pacientes es importante minimizarlo en estos pacientes hay que hacer hincapié en eso de ninguna manera pueden llegar deshidratados por un ayuno prolongado como veíamos son pacientes que dependen su flujo pulmonar y por lo tanto su flujo su gasto cardíaco dependen de la precarga entonces ya que el paciente ingrese con cierto grado de deshidratación por tener ayuno prolongado es inadmisible en caso de que sea una cirugía lectiva sería buena práctica programarlos como primer paciente del día para optimizar este manejo y otro punto a tener en cuenta es si el paciente ha sufrido algún tipo de cuadro respiratorio en el último tiempo de nuevo en cirugía lectiva ingresar un paciente a quirófano que hace dos semanas tuvo un cuadro de vida aérea superior es un riesgo inaceptable sabemos que son pacientes que van a presentar mayor riesgo de complicaciones respiratorias y en este tipo de pacientes tener un bronco espasmo tener un laringo espasmo nos puede aumentar bruscamente la resistencia vascular pulmonar con lo que esto implica entonces no deberían ingresar al quirófano por lo menos hasta seis semanas después de haber resuelto el cuadro de vida aérea superior y por último en cuanto a lo preoperatorio es importante la profilaxis de endocarditis son pacientes que tienen indicada profilaxis para endocarditis bueno en cuanto al monitoreo hemodinámico ¿sí? ¿qué va a necesitar cada paciente? ¿qué nivel de invasión? va a depender sobre todo del estatus en el que entre el paciente a quirófano o sea de su estatus funcional y del tipo de cirugía pero son pacientes que habitualmente van a requerir monitoreo básico de todas las cirugías y presión arterial invasiva es difícil o sea las guías que he leído prácticamente ninguna recomiendan hacer salvo algún procedimiento muy corto ¿sí? o sin la suposición de un intercambio de fluidos importante o sin asistencia respiratoria mecánica es difícil que estos pacientes no lleven un monitoreo de la presión arterial invasiva ya sea para el monitoreo homodinámico o para el monitoreo de gases arteriales y es importante en este momento tener en cuenta a la hora de colocar los monitores ya sea el de presión no invasiva o colocar un catéter arterial el lugar donde lo vamos a colocar porque estos pacientes en su primer estadio pueden haber sido sometidos a algún tipo de anastomosis clavio pulmonar en pacientes con flujo pulmonar disminuido y hay que considerar de qué lado fue la anastomosis porque si colocamos en los monitores de ese mismo lugar nos pueden arrojar valores no adecuados bueno además en cuanto al monitoreo el NIRS si disponemos de NIRS en quirófano hay que colocárselo a estos pacientes ¿sí? en cuanto al ETE puede ayudar ¿sí? como sabemos el ETE requiere cierto conocimiento ¿sí? y además de tener el equipo pero en cirugías de mayor impacto es aconsejable ¿sí? y en cuanto al acceso venoso central hay que considerar el riesgo y beneficio de colocarlo o no ¿sí? en caso de que decidamos colocarlo removerlo lo antes posible cirugías grandes que lo requieran se puede colocar el acceso venoso a nivel de las a nivel superior digamos si se puede y además nos puede al medir el valor de PBC nos puede indicar en cierta manera cómo está funcionando ese sistema ¿sí? pero hay que considerar el riesgo de trombosis y removerlo lo antes posible bueno los valores de PBC aislados no son útiles para guiar la terapia pero sí las tendencias ¿sí? o sea tenemos que considerar que son pacientes que van a venir con valores de PBC elevados ¿sí? a la hora de tomar algún tipo de decisión y por último son pacientes que pueden tener accesos venosos difíciles sobre todo porque son sometidos habitualmente a varias cirugías y pacientes que estuvieron tracheostomizados ¿sí? pueden tener vía aérea difícil y además en cuanto a la inducción anestésica la premedicación o la ansiolisis está recomendada ¿sí? paciente que ingresa al quirófano llorando o muy o muy molesto ¿sí? son todas causas que pueden elevar las resistencias vasculares pulmonares entonces hacer una buena premedicación está recomendado pero hay que tener en cuenta ¿sí? el riesgo de hipoventilación ¿sí? que esto puede generar o sea por premedicar además un paciente un paciente que hipoventila es un paciente que también puede elevar las resistencias vasculares pulmonares entonces hay que tener en cuenta ese balance en general los pacientes compensados pueden ser sometidos a inducción inhalatoria en forma satisfactoria ¿sí? dosis crecientes de ceboranes son habitualmente bien toleradas pero tener en cuenta que si uno los duerme con ceboflorano al 8 directamente de una forma brusca sí pueden generar cierto grado de vasodilatación de arritmias o de presión miocárdica que van a afectar el funcionamiento del sistema pero como decíamos en pacientes compensados una inducción inhalatoria escalonada suave es habitualmente muy bien tolerada y sí reservar para pacientes en peor estado funcional con disfunción ventricular la inducción endovenosa con fármacos y elegir fármacos que tengan la mínima depresión miocárdica posible ¿sí? como la ketamina o el etomidato por ejemplo bueno tema controversial qué vasopresores o inotrópicos usar en el intraoperatorio no hay estudios o por lo menos no encontré estudios que comparen los resultados de diferentes tipos de drogas de este tipo en cirugías no cardíacas o sea los datos que hay son la mayoría de cirugías cardíacas pero los podemos extrapolar y en caso de necesitar algún tipo de vasopresorio inotrópico seguir las guías seguir los trabajos de cirugía cardíaca la mitrinona es un fármaco de mucha utilidad en este tipo de pacientes ¿sí? sabemos que aumenta la contractilidad y que puede generar cierto grado de vasodilatación o sea nos va a aumentar mucho la contractilidad si va a aumentar la poscarga y otro elemento de gran utilidad de esta droga que es un vasodilatador pulmonar esta droga el sistema se sienta muy bien en caso de necesitar contractilidad en cuanto a vasopresores la vasopresina también se vio que es útil y que es segura ¿sí? porque genera vasoconstricción sistémica sin afectar la vasculatura pulmonar y esto comparado sobre todo con la nonadrenalina y otro inotrópico ¿sí? que nos puede ayudar mucho es la dobutamina que va a generar buena contractilidad con algo de vasodilatación sistémica ¿sí? que hay que tenerlo en cuenta y con poco efecto sobre la vasculatura pulmonar por otro lado tenemos la nonadrenalina y la adrenalina que sí van a tener cierto efecto sobre la circulación pulmonar y tenemos que tener en cuenta que si decidimos usar nonadrenalina ¿sí? un uso prudente como para contrarrestar el efecto vasodilatador de los anestésicos sobre todo en pacientes de mayor edad o en adultos se puede usar pero tener en cuenta ¿sí? que aumentarle mucho la poscarga a esos pacientes no va a ser nada beneficioso o sea tener un uso muy prudencial de de la nonadrenalina y la adrenalina reservada para pacientes con falla ventricular y muchas veces sí utilizada asociada a la menadrenalina en cuanto a vasodilatadores pulmonares las dos vías mencionan lo mismo en un lugar donde se va a someter un paciente con circulación de Fontan ¿sí? alguna cirugía de de mayor impacto debería asegurarse que en el centro haya disponible óxido nítrico ¿sí? en caso de necesitarse en caso de una crisis de hipertensión pulmonarse y por último en cuanto al manejo homodinámico ¿sí? en caso de parada cardíaca en este tipo de pacientes se vio que la reanimación es muy poco efectiva ¿sí? y se debería instaurar rápidamente la asistencia circulatoria son pacientes que tienen muy malos resultados y hay parada y por último un concepto a tener en cuenta en cuanto a los vasopresores finotrópicos es que es muy poco probable que aumentando la contractividad o la poscarga aumente el gasto cardíaco si la limitación al flujo está en el Fontan ¿sí? esto lo que decíamos antes si la resistencia vascular pulmonar elevada está evitando que haya gasto cardíaco aumentar la fuerza contractiva de la bomba o aumentar la poscarga con un vasopresor no va a ser más que empeorar el sistema entonces eso es importante tenerlo en cuenta con nuestro paso un diagrama de cómo ir usando los los diferentes inotrópicos ¿sí? en cuanto al manejo ventilatorio ¿sí? un punto importante en el manejo intra intra quirófano como concepto general tenemos que tener en cuenta que la presión positiva torácica va a afectar el funcionamiento del sistema ¿sí? porque nos va a disminuir al aumentar la presión positiva dentro del tórax nos va a disminuir el retorno venoso ¿cuáles son los objetivos? si necesitamos instaurar ventilación mecánica bueno mantener la normocamnia a ligera hipercamnia esta ligera hipercamnia si bien puede sonar a que medio contradictorio porque podría aumentar la resistencia vascular pulmonar el grado de vasodilatación que va a generar va a favorecer el flujo a través del sistema si es ligera ¿no? hipercambias severas no evitar la acidosis y la coxemia ¿sí? factores desencadenantes de aumento de la resistencia vascular pulmonar y minimizar los valores de presión intratorácica ¿cómo llegamos a esto? bueno manejando volumen estadio al bajo de 100 a 6 mililitros por kilo tiempos inspiratorios cortos ¿sí? y permitir la aspiración prolongada ¿sí? valores de PIP punto contradictorio también se recomienda que los valores sean bajos ¿sí? como máximo 6 está sugerido en estas dos guías pero cierto grado de PIP sabemos que es beneficioso porque va a mantener la vamos a tener la respiración de 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 la respiración y la vasoconstricción pulmonar hipóxica de la respiración o sea tenemos que mantener los pulmones por los pulmones que habían ¿cuál sería la situación ideal para el manejo de estos pacientes? la ventilación espontánea pero con profundidad y frecuencia bueno resumiendo ¿cuáles son las condiciones de buen funcionamiento del sistema? hay que mantener el gradiente transpulmonar ¿cómo lo hacemos? manteniendo una precarga adecuada ya sea con bolemia o con cierto grado de tono venoso ¿sí? ya aumentando la presión acá manteniendo la resistencia a la respiración pulmonar baja esto como lo logramos con ventilación adecuada con baja presión sin atelectasias sin sobredistensión con valores normales de CO2 de PO2 con buena analgesia fundamental ¿sí? con buena temperatura la tenemos que controlar la temperatura de estos pacientes en realidad todos ¿no? pero en estos hacer hincapié en eso porque la la hipotermia aumenta la resistencia vascular pulmonar no pueden estar fríos estos pacientes y finalmente ¿sí? permitiendo que la sangre tenga buen ingreso al corazón ¿cómo lo hacemos? con presiones de fibra de diáctole baja manteniendo ritmo sin sal y manteniendo una buena compatibilidad cuidados posoperatorios ambulatorios estas guías dicen que puede ser se pueden tratar en forma ambulatoria a estos pacientes con buen estatus y sometidos a cirugías de menor impacto y ya pacientes con cierto grado de difunción o sometidos a cirugía a mayor porte si van a necesitar unidad de cuidados intensivos es bueno hacer una es esperable hacer una buena profilaxis antiemética que estos pacientes puedan recuperar la vida oral lo más rápidamente posible ya sea para mejorar su estado de hidratación y para reincorporar su medicación habitual evitar el delirio posoperatorio y la relajación residual y tener una adecuada analgesia esto es importante para generar una buena mecánica y que sean pacientes que no acumulen CO2 en el posoperatorio que va a ser muy perjudicial bueno en cuanto a la anestesia regional este tipo de pacientes idealmente deberían recibir algún tipo de anestesia regional idealmente si puede ser la técnica la única técnica anestésica que pueda evitar la presión positiva hay que ir realizando de esa manera sabemos que en pacientes pediátricos tal vez es más dificultoso que en pacientes adultos pero si uno puede hacer anestesia regional debe hacerlo nos va a permitir rápida de acumulación cuando no tengo trombótico tener un patrón respiratorio normal debido a la buena analgesia y a evitar el uso de analgesia común considerar si a la hora de realizar anestesia regional el estado de anticoagulación de los pacientes que si uno va a hacer algún tipo de anestesia regional y va a sedar el paciente que como decíamos en cuanto a la premedicación tener un balance entre tener paciente confortable y sedado pero no hipoventilante que sabemos que va a afectar el sistema y en cuanto a la anestesia neuroaxial ser muy precavidos con la anestesia espinal debido a la simpatectomía y a la vasodilatación brusca que puede generar tener un paciente muy desprecargado porque si le hice una anestesia espinal con altas dosis y la vasodilatación que eso va a generar sobre todo en pacientes más grandes es importante tenerlo en cuenta y tal vez elegir alguna otra técnica como la anestesia fibular en infusión dosis tituladas y en infusión lenta en cuanto a anestesia regional la escuela de anestesia regional de Nueva York recomienda en los pacientes cardiópatas disminuir no habla de números pero si recomienda disminuir las dosis de anestésicos locales en caso de mal funcionamiento cardíaco o que tengan historia de arritmias esto puede estar representado por nuestros pacientes titular o en todo caso evitar los narcóticos en los pacientes con circulación de Fontán o Infontán ya que podrían generar hipoxia o hipercamnia y como decíamos antes evitar o tener muy presente que en caso de un bloqueo neuroaxial la resistencia vascular sistémica puede disminuir bruscamente disminuyendo la precarga de estos pacientes bueno finalmente en cuanto a la paroscopía o no tema controvertido si se puede o no realizar la paroscopía en pacientes con circulación de Fontán la paroscopía puede tener algunos impactos negativos a nivel de disminuir el retorno venoso disminuir la compliance pulmonar aumentar la PCO2 o generar embolia de CO2 son cosas que pueden suceder pero los reportes de casos de la paroscopía en pacientes con cardiopatías congénitas en general y con circulación de Fontán en particular muestran buenos resultados siempre que la paroscopía sea con presiones de insuflado bajas menores a 10 y destacan la importancia de tener una buena comunicación con el equipo quirúrgico y una predisposición a convertir la cirugía un método convencional rápidamente en caso de que la paroscopía afecte el funcionamiento del sistema los beneficios de la paroscopía son los mismos que en cualquier tipo de paciente o sea teniendo en cuenta esto se puede realizar en forma segura la paroscopía yo trabajo habla de la paroscopía en niños con cardiopatías congénitas hice una evaluación retrospectiva de 121 pacientes con cardiopatías congénitas en general no solo con circulación de Fontam y vieron que la incidencia de complicaciones es similar entre el grupo abierto y el grupo laparoscópico no aumenta el riesgo de complicaciones la laparoscopía es más es beneficiosa eso con cardiopatías congénitas en general y con cardiopatías congénitas en pacientes con ventrículo único perdón en particular tampoco se vio que aumente la incidencia de complicaciones o sea se puede realizar en forma segura bueno esto nada en detalle más pacientes como veíamos son pacientes que llegan a la vida adulta hoy en día entonces podemos tener pacientes con Fontan sometidos a una cesárea es algo que va a pasar cada vez más habitualmente y hay que tenerlo presente las cardiopatías congénitas son las cardiopatías más frecuentes del embarazo y que tener en cuenta si nos toca un paciente con Fontan que tiene que ser sometido a una cesárea los cambios fisiológicos del embarazo aumento de precarga disminución de poscarga aumenta la frecuencia cardíaca son elementos que pueden empeorar el sistema en este tipo de pacientes pero que van a ser beneficiados por cierto grado de disminución de la resistencia vascular pulmonar que el embarazo genera ya sea por la progesterona o por la alcalosis del embarazo si considerar que se suman dos estados protrombóticos o sea el embarazo es protrombótico y los pacientes con Fontan están en estado protrombótico entonces considerar eso y tener muy en cuenta que en estos pacientes la compresión de la vena inferior es muy mal tolerada a medida que el embarazo avanza y sobre todo en el momento de ingresar al quirófano desplazar el útero hacia la izquierda es una práctica que puede beneficiar mucho a estos pacientes y lo mismo a la hora de elegir la técnica anestésica la anestesia espinal puede generar gran vasodilatación y desprecarga y es ideal hacer una anestesia epidural en estos pacientes listo Recording stopped a la hora de elegir